Le preguntamos, ¿para cuándo los niños? ¿Chamatito? Pues no lo sé, no lo sé. De momento me siguen llegando sobrinos con Fernanda Castillo. Así que ya estoy muy feliz. Gracias, moto. Sí, estoy muy contenta porque nos acaba de dar la noticia de que va a ser mamá. Así que alrededor de mí llegan muchos bebés y esto me emociona mucho. Ese mientras tanto tía. Yo, exacto. Mientras tanto tía consentidora. Yo los voy a echar a perder a todos los niños. Y nadie se ve. ¡Gracias!